Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país y la otra mitad de fiado porque ya cerca del 50% del gasto del Estado es deuda pública. Y en este caso vamos a hablar de dos contribuciones que se pagan con, o dos obras que se pagan con esas contribuciones de ustedes. Por cierto, cuando decimos los habitantes de este país, siéntanse amigas y amigos que les metieron la mano en la bolsa. Y en este caso con una buena razón porque tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a la profesora universitaria y investigadora importantísima de este país, a doña Marcela Román, quien además de muchas otras investigaciones ha participado de manera importante en el Estado de la Educación y en particular en el Estado de la Educación Superior. Y creemos que en esta invitación vamos a hacer algo inusual porque vamos a traer resultados del estudio reciente del Estado de la Educación y los vamos a poner junto con un segmento del estudio anterior. Vamos a hacerlo una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Bienvenidos a los que están apenas encendiendo su televisor o medio de recibirnos. Les decía que la profesora universitaria, mi colega Marcela Román, ha participado de manera importante con todo el equipo del Estado de la Educación, pero ha tenido responsabilidad específica en el tema de algo que es tan nuestro como este canal, porque es un canal de la educación superior. Pero nos vamos no a la región centro, sino a dos regiones que tienen problemáticas distintas, que son costeras, que posiblemente tienen de manera significativa el dengue y tienen de manera significativa algunos de las marginalidades que hay en el país. Y entonces, ¿cómo funciona a nivel de la educación superior esas dos realidades y cómo los resultados se contrastan? Bueno, primero un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia. Es un gran gusto estar de nuevo en el programa. Me parece que el tema que nos convoca hoy es realmente muy importante. Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño en extensión y en población, y también en el tamaño relativo a su economía en el conjunto de las naciones, tiene dentro del país unas disparidades, ¿verdad? En las condiciones estructurales de las regiones, en tanto condiciones geográficas propias o de acervo de recursos naturales que disponen en los distintos lugares del territorio, como de las estructuras productivas y en general de las condiciones de vida de la población. Entonces, en un territorio muy chiquito, de apenas 51 mil kilómetros cuadrados, la verdad es que hay varias Costa Ricas. Hay algunas Costa Ricas que tienen logros acumulados en materia de educación, de salud, de empleabilidad de su población, mucho mejores que podríamos estarlos comparando con países no solo de las mejores posiciones en América Latina, sino incluso más allá, allá de nuestras fronteras, entre países de alto nivel de desarrollo humano, por ejemplo, de la OECD, y otras regiones en que estamos en lugares altamente rezagados. Particularmente, el Estado de la Educación ha venido tratando de dar una mirada específica a cuál es la presencia, la cobertura de la oferta universitaria en las regiones periféricas del país, y un poco tratar de entender los resultados que esto está generando. Entonces, tenemos ya tres informes, en el cuarto, cinco y el sexto que acabamos de publicar, de estar haciendo unas miradas a profundidad. En el primero, en el cuarto informe, miramos la región Atlántica, en el informe anterior, el quinto, la región Brunca, y en esta ocasión, el que acaba de salir del horno, la región Chorotega. Entonces, después de estas tres aproximaciones, ya uno se empieza a sentir como con más capacidad de dar algunas conclusiones más importantes. Y lo que nos encontramos es que, como en muchas otras materias que uno puede examinar, en otras preocupaciones nacionales, también en cuanto a la presencia e impacto de la cobertura universitaria en las regiones, hay diferencias muy significativas. La región central del país agrupa el 64% de la población de 18 a 24 años de edad, que es la que uno esperaría, que es como el público meta, digamos, para entrar, para estar asistiendo al sistema universitario. Pero cuando uno examina cuánto de esa población vive en la región central, es un 77%. Ahí ya hay un primer dato interesante. Hay una sobre representación de la población universitaria muy concentrada en las áreas urbanas de la región central. La cobertura en las regiones periféricas es mucho inferior, a pesar de que, en realidad, la apertura de sedes en las regiones es más o menos paralela al nacimiento de la mayoría de las universidades públicas de Costa Rica en los años 70, al inicio de los años 70. Empiezan las sedes regionales, una por allá, en la región Brunca, una en Liberia, en Guanacaste, y luego empieza un proceso un poco más de ampliación. Ya para mediados de los 90 empezamos a tener la presencia de universidades privadas, también, colocando sus primeras sedes en las regiones, y empieza a haber, digamos, una mayor diversidad. Un dato curioso, tal vez, es que no hemos encontrado que una universidad privada haya como abierto mercado en un cantón donde, primero, no haya habido una sede de una universidad pública. Qué buen punto. Que parece una cosa interesante para hablar aquí entre economistas, que hemos venido planteando que el mercado de educación superior en Costa Rica, de servicios universitarios, es un mercado muy segmentado, y que, fundamentalmente, el sector privado tiene una demanda residual, que llamaríamos economía. Es decir, hay como una primera ronda de colocación de estudiantes que, primordialmente, escogen participar en universidades públicas y, muy en primer lugar, en esta universidad, en la que tenemos el honor usted y yo de participar. Y luego, pues, empieza como el residuo que va quedando, que no consigue cupos en estas primeras universidades, empieza a derramarse hacia otras universidades públicas y privadas, finalmente. Eso que es cierto, para el conjunto del país, también encontramos que es bastante similar lo que está sucediendo, por ejemplo, en las regiones. Un tema que es difícil plantearlo y desarrollarlo completamente, pero que, de alguna manera, es una tentación, que es los hallazgos en las regiones son muy similares. Ya yo dije que los dos tenían dengue, como para decir, y los tres, en realidad. Pero estoy seguro que incluso la incidencia de esa enfermedad y de otras es diferente y es diferente por una serie de razones. ¿Cómo se refleja eso en la provisión de la educación superior y hasta los propios, que es muy importante, los resultados, los rendimientos? Por ejemplo, una de las estrategias que la Universidad de Costa Rica a veces asume, y no sé si lo seguirá haciendo, es empezar una carrera en la sede regional para que luego, en los últimos años, lo terminen en la sede de Rodrigo Facio, de San Pedro Montes de Oca, eso parece tener virtudes y defectos, y repito, no sé si continúa, pero en muchas carreras eso es así. La facultad en la que usted y yo damos clases, dice el señor decano que está en todas las sedes regionales, por supuesto que no la carrera en la que usted y yo progresamos, lo cual además es muy bueno. Yo pensaría que algo está raro en Dinamarca si hubiera economistas en todos los lugares de este país, pero cuéntenos. Sí, digamos, una primera cosa a decir es que la presencia en el conjunto del territorio periférico es bastante desigual, no solo en la cantidad de chicos de 18 a 24 años que logramos meter en el sistema, sino también en la cantidad de sedes y su distribución geográfica. En general, en todo el mundo y también en Costa Rica, por supuesto, hay una concentración importante de sedes universitarias en ciertos lugares en el territorio. Uno no encuentra que por todas partes hay sedes universitarias. Entre otras cosas, porque la verdad es que cuánta proporción de la población adulta uno se imagina que debe estar en el sistema universitario. Y eso es una cosa que el informe plantea con mucha fuerza en esta ocasión. Es decir, Costa Rica no tiene políticas nacionales en materia de educación superior y entonces no hemos definido como país cuál es la meta de cobertura. Entonces, hoy la cobertura es algo así como el 35% de la población de 18 a 24 años efectivamente está en el sistema universitario. Hoy, entre universidades y privadas, que más o menos se reparten en el mercado el 50 al 50% de la matrícula, tenemos alrededor de unos 210 mil personas matriculadas en las universidades del Estado y privadas costarricenses. Y la pregunta es, ¿este 35% parece poco? En principio yo diría que sí, pero ¿comparado contra qué? ¿Contra nuestra historia reciente? Pues es bastante, porque hemos venido subiendo en cobertura de manera muy importante en los últimos 10 años. Comparado con otras naciones, pues ahí hay de todo, ¿verdad? Es como en botica, ¿verdad? Como decían nuestros abuelitos, hay de todo como en botica. Pero uno quisiera compararse, claro, con los que tienen los logros más grandes. Entonces, ahí estamos lejos. Deberíamos estar aumentando tal vez al doble de lo que tenemos hoy. Pero la verdad es que no hay una meta definida, ¿verdad? Como país. Igual en las regiones, ¿verdad? Es decir, aún cuando uno examina, por ejemplo, la estructura de las ocupaciones, la gente que está hoy en el mercado de trabajo, cuál es su formación en distintos niveles educativos, Costa Rica tiene un poquito menos del 18% de su población ocupada con título universitario. Es muy poco. Uno se imagina qué son los niveles de competitividad que le puede pedir una economía con esta base de profesionales tan escasa. Aún así, cuando uno se compara internacionalmente, la verdad es que no son el 100% y entonces la pregunta es ¿cuál sería un porcentaje razonable para Costa Rica? Una de las cosas que además me imagino que está presente y disponemos como dos minutos para decirlo, es un poco las nuevas carreras. Yo sé que, y no está en los estudios, pero hay algunas carreras en la sede del Pacífico que, obviamente, se refieren al mar y ya cuando dije Pacífico, que no se ofrecen en el resto de, por lo menos no se ofrecen en la región central. ¿Qué tan presente es ese fenómeno? Sí, tal vez para redondear la idea anterior, la cobertura es poca a nivel nacional y mucho menor en las regiones. Lo que no sabemos es decir hasta cuándo debería de subir. Uno quisiera que, al menos, las disparidades de acceso a la población de 18 o 24 años tiene el mismo derecho, no importa en qué lugar del país le tocó vivir. Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde tenemos que subir la cobertura y cuáles estrategias implementar para subirla? Cosas que uno encuentra también de muchas diferencias es el tipo de oferta académica, cuáles carreras están presentes. Y la verdad es que hay diferencias grandes. Tenemos en las regiones las tradicionales, con las que se abrieron las sedes regionales en educación, luego ampliándose, por ejemplo, hacia administración de negocios, más recientemente hacia derecho o psicología en algunas regiones. Eso domina bastante la oferta académica en las regiones. Digamos que hay como redundancia en el sentido de que son todas las universidades públicas dando más o menos la misma oferta y cuando llega una universidad privada replica la oferta que ya está. Podemos discutir si eso, cuáles son los factores que podrían explicar eso y un poco tiene que ver con una intervención que usted hizo antes, don Juan. Y es que instalar, por ejemplo, laboratorios para cosas muy especializadas de química o electrónica o de salud es sumamente caro. Y la cantidad de estudiantes que uno podría tener y los años en que podría mantener abierta el ingreso a una carrera, digamos que use alta tecnología, es muy distinto en las regiones que en el nivel central. Entonces hay condiciones que significa estar en las regiones y no en el centro que explica un poco la diferencia, pero no toda la diferencia. Continuaremos hablando de esas diferencias y de otras cosas una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de las regiones de este país, de la educación superior, de los potenciales y de los importantes retos. ¿Cuáles son? Hay muchos, pero no tiene chiste hacer una lista infinita, ¿verdad? Es desafío, sino enfocarse en algunas cosas. Creo que el más importante es aumentar la presencia, por supuesto, sobre todo la cobertura, no tanto el número físico de instituciones o de sedes, no estoy segura si tendría que crecer mucho, pero con toda claridad la capacidad de recibir estudiantes de las sedes que ya tenemos instaladas, si puede y debe crecer de manera importante porque la cobertura que tiene la educación universitaria en las regiones periféricas es hoy muy baja. También es muy importante darle una repensada a la oferta académica. Decíamos antes que hay una redundancia de oferta en algunas carreras, digamos más tradicionales, con las que arrancaron la oferta académica en las zonas periféricas y los esfuerzos de innovación son bastante recientes. Por ejemplo, en la región Chorotega, que acabamos de analizar, uno se encuentra algunas ofertas nuevas muy interesantes y muy pertinentes para la realidad de la región en ciencias ambientales, en ingenierías en riego y drenaje, por ejemplo, algunas cosas más especializadas en gestión de turismo ecológico. En la región Brunca, en el informe anterior, la verdad, no recuerdo ninguna innovación que uno tenga como presente, muy importante en oferta académica. Hubo un esfuerzo de esta Universidad de Costa Rica en la sede de Golfito por instalar la carrera de enfermería, pero tuvo muchas complicaciones que en otro programa podríamos discutir y la verdad es que no avanzó mucho. El número de graduados es muy poco, por ejemplo, y no parece que iba a tener larga vida, digamos, el programa. Qué pena, porque además es un área que usted y yo, que hemos conversado más de una tarde sobre economía de la salud y también un poco el tema de la juventud y los ninis y esta cosa, uno podría pensar que en cuidado y atención de la salud, no importa dónde sea en el territorio, se necesita. Y además, como nos estamos, usted no, pero yo sí me estoy volviendo viejo. Es más, no me volví, no me estoy volviendo, ya llegué. Y entonces, ahí parece que hay una necesidad importante. Y entonces, el que hubiera en Golfito y en muchos otros lugares, pero es que una solución no necesariamente viene acompañada de todas las demás características que le permiten ser una solución exitosa. Sí, es muy difícil. Justamente en este momento, el CONAR está con una comisión con representación de todas las universidades repensando en conjunto el modelo de regionalización que las universidades públicas vienen utilizando, que tuvo su sentido y su lógica cuando inició, pero que casi 40 años después hay que darle una nueva mirada y pensar si esta manera es con la que podemos seguir aumentando la presencia y mejorando la calidad de los resultados que tenemos en las regiones. Y bueno, y eso está por verse. Nosotros, particularmente desde la investigación, tenemos algunas cosas que decir. Por ejemplo, sobre este caso que comentábamos ahora de la oferta en enfermería en la sede de Golfito, en el recinto de Golfito, hay un tema que tiene que ver con características estructurales que superan las condiciones de la universidad. Y es que el mercado potencial para atraer estudiantes, pero luego para colocarlos en el mercado de trabajo, es muy reducido para profesionales en las regiones periféricas. A nivel nacional, en promedio, el 86% de los titulados universitarios trabajan para el sector público y mayoritariamente es un sector público altamente concentrado en la región central. Entonces, cuando uno examina las estructuras productivas en las regiones periféricas, no encuentra ahora muy diversificadas hacia los servicios, que fundamentalmente ocupan personas de medio nivel de calificación y una base todavía importante en la agricultura, que no tienen nivel alto de calificación en su mano de obra. Entonces, producir muchos nuevos profesionales es para colocarlos en que la historia lo que nos dice es que las personas estudian y se vienen hacia San José. No estamos, que es una parte de lo que tiene sentido discutir como universidades y el tipo de impacto que queremos tener en las regiones. Así que, ¿qué incidencia podemos tener en darle una mirada más prospectiva a las posibilidades de desarrollo económico local que hay en los distintos lugares del país? ¿Cómo de las universidades podríamos estar incidiendo? Para también generar allá oportunidades. Digo, no para que no vengan a la región central, por supuesto, aprovechar las buenas oportunidades. Cualquier persona, no importa dónde esté. Pero también para que haya incentivos importantes, para que se queden allá buenos profesionales para que muchos profesionales del centro nos pudiéramos trasladar, aprovechar oportunidades interesantes afuera. Pero la estructura productiva hoy no parece estar demandando más que lo que las universidades están produciendo. Entonces, hay un reto muy importante, porque no es solamente atender necesidades del mercado de hoy, sino darle una pensada estratégica al tipo de impacto que queremos tener en lo que el mercado va a requerir en el futuro. Qué bueno estas dos cosas de que Conare lo está pensando y que ustedes lo han estudiado y de alguna manera esos estudios nacen implícita o explícitamente propuestas. Y lo que usted acaba de decir, ojalá que tenga eco en Romo Cero, en los lugares donde esas decisiones se toman. Y me parece que ahí hay una pregunta que difícilmente se va a tomar, por lo menos en este momento, pero que yo creo que eventualmente es. Y bueno, la Universidad Berkeley, California, es una universidad pública y la Universidad de Stanford es una universidad privada, pero los estudiantes pueden tomar cursos en una y otra. Me saqué un ejemplo de dos universidades muy distinguidas, pero ahí está y es una manera sobre todo porque hay recursos, infraestructura y lo demás. Y la otra es un poco las propias sedes de las universidades públicas. Hubo un experimento que yo no sé si fue exitoso o no, que fue previo a la creación de la más reciente universidad pública, pública, la quinta, que fue la creación de un campus de las distintas universidades. No sé si las cuatro participaron, pero en Alajuela se creó un campus compartido. En Alajuela, como de alguna manera está tan cerca de San Pedro, si hubiera un helicóptero o un tren bala a los japoneses, pues en cinco minutos estaría uno en Alajuela o en San Pedro de uno del otro. No somos Japón, no hay ninguna duda. Pero me parece que esto en sitios más retirados es todavía más importante pensarlo y hacerlo bien. Yo no sé qué es lo que hay que pensar, ni sé cómo hacerlo bien, pero estoy segura que usted sí. Bueno, lo que podemos aportar desde la investigación es algunos hechos específicos que nos encontramos que suceden y algunos desafíos derivados de las discusiones con múltiples agentes locales con los que hemos estado trabajando, discutiendo sobre estas cosas, docentes y autoridades universitarias en las regiones, miembros de cámaras empresariales, autoridades de gobiernos locales, de las propias instituciones descentralizadas del Estado allá. Entonces, discutiendo con la gente uno se encuentra algunas cosas. Una tiene que ver, digamos, voy a separar la respuesta en dos cosas. Una tiene que ver con el modelo de presencia universitaria en las regiones, que creo que es un poco lo que estás planteando. La sede interuniversitaria de Alajuela fue, eso me parece, un experimento que ahí está. No creo que nadie está terminado de convencer de los resultados y francamente no se ha hecho una evaluación tampoco nosotros comprensiva sobre los resultados que esto tiene. En principio parece una buena idea optimizar el uso de los recursos, la planta física, las capacidades de gestión administrativa de la sede y tal. Sin embargo, lo que uno encuentra es que tal vez la sede interuniversitaria sufrió de los males que sufrieron previamente las sedes en las regiones, que es que es un poco uno, para ponerlo de manera sencilla, tal vez para que la gente que no sea muy especialista en este tema lo entienda, uno lo que se encuentra es que va a la región y pareciera que tratamos de replicar una pequeña sede de Rodrigo Facio por allá en todas partes, o una Benjamín Núñez de la UNA o una de Cartágono. No parece que hemos diseñado una arquitectura institucional para tener presencia en las regiones, particularmente para las regiones, sino que hemos tratado de hacer lo que sabemos hacer, razonablemente bien, en el centro y entonces llevamos el modelo para allá, sin una adaptación necesariamente. Entonces uno no solo encuentra dificultades, por ejemplo, para diversificar y ampliar la cobertura en carreras ofrecidas, sino también muy poca presencia de programas de investigación y también de extensión social, pero fundamentalmente de investigación, una gran carencia en las sedes regionales. Entonces creo que sí, efectivamente hace falta una mirada grande. El otro tema está sobre el ejemplo de la sede interuniversitaria, es que como sector público, y a propósito de la introducción que ustedes siempre hacen en sus programas, la verdad es que tenemos que aprender a rendir cuentas de si estamos utilizando de manera eficiente o no los recursos que el Estado nos da, ¿no? Es decir, todos los contribuyentes nos ofrecen para que nosotros gestionemos el sistema universitario. Y entonces aquí la pregunta sí que es bien importante, es decir, ¿será que necesitamos tantas sedes por todas partes o todas las universidades públicas dando las mismas carreras en todas las regiones o habrá alguna manera distinta de repartir las responsabilidades en el territorio, entre universidades o entre áreas de especialidad, de pronto con ARE como presencia en sedes podría tener alguna cosa, que es algo como lo que pasó con la sede interuniversitaria de la Juela. En general, el diseño institucional para atender las regiones es una cosa que está en discusión en este momento y al que hay que darle mucha cabeza. Tal vez habrá que mirar un poco algunas experiencias internacionales para pensar si algunas cosas aquí valen la pena adaptar. Lo que pareciera hoy es que la forma en que hemos ampliado la cobertura en las regiones tiene por ahí un límite que, como está estructurado hoy, yo veo dificultad para que se expandiera de manera importante. Nos debe quedar como medio minuto, doña Marcela. ¿Qué punto de cierre le daría? Decir que Costa Rica tiene unas deudas sociales muy grandes con las regiones no centrales en muchas materias y también en cobertura universitaria y que el sistema universitario, también este que tiene fuerte presencia en la región central, sufre de otras brechas de equidad. Por ejemplo, a nivel de secundaria, las grandes dificultades que tienen los chicos en las regiones alejadas para concluir exitosamente el bachillerato y ganar los exámenes de admisión en el sistema hace un coladero enorme. Entonces, claro, cubrimos poco, pero es que también las regiones tienen pocos chicos que cumplan todas las condiciones para poder ingresar al sistema. Pues nosotros invitamos a las amigas y amigos a que ingresen en los otros programas de Canal UCR y los invitamos a que ingresen en los mismos tiempos y circunstancias que lo han hecho en esta semana en la próxima. Muchísimas gracias y adelante Estado de la Educación. Muchas gracias.